gracias en este vídeo vas a aprender de la a a la zeta en alemán alemán austriaco por cierto eso que quede claro y vas a disfrutar de maravillosos animales acuáticos que viven en austria no son endémicos de aquí nacieron aquí vienen de austria son europeos otros llegaron de algún otro lado con el gracias también verás algunas tomas muy impresionantes de lagos y gracias 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 empezamos a de alga alguien salga alguien de aquí en adelante concéntrate sólo en el sonido de las letras que casi suenan igual que en español o no y no te preocupes por aprender cada palabra desde la primera vez el vídeo 1 2 3 20 las veces que sean estaría hasta que tengas la seguridad de que has entendido el sonido de las letras y vas a aprender de la hasta la zeta incluyendo la letra e la letra y y la letra s que esos no existen en español bien como he dicho a es igual en alemania en español a de alga a de alguien trae te va un ejemplo de nutres filen si es gente en alguien incluso que las nutrias juegan entre las algas en el río entonces a suena igual luego viene esta esta de aquí es el fenómeno de la gramática de la escritura llamado a un lado oa con diéresis que suena como la en español de avea el reo en fish incluso el oso molesta al pez en el río y había el área de fish incluso bien como suena como la e pero cuando la e con puntos arriba con diéresis con un blau cuando está a estar junto a la un se pronuncia desde que se pronuncia como o y la u se pronuncia como y entonces sería en vez de decir a a u o e u se diría hoy voy a poner un ejemplo para que dijo esa del plural de casa las casas dijo esa no se dice dijo ser dijo esa cosa entonces está junto a la un se pronuncia como hoy 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 esta 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 la B tambien suena igual que en español vea el oso vea vea el oso vea viva el gastor la nutria la C tenemos que la C también suena como en el español y y charmanten, caracios, vimen y clarence, los caracios encantadores nadan en el lago cristalino, esa sería la traducción más o menos de esta frase, y bueno, los caracios no vienen de Austria, esos vienen de allá de Asia, pero hay caracios en Europa, hay caracios también en las peceras de todo el mundo, son muy famosos estos peces, la idea es, si este video es de animales acuáticos, pero la idea es que sepan que las C suenan igual en español y en alemán, a veces suenan igual, y ahora vamos a ver la D que también suena como el español, ya vimos en la frase A, Berger de Fishing Fluss, en alemán hay tres géneros a diferencia del español que solamente tiene dos, dos, en alemán está el masculino, el femenino y el neutro, el femenino suena como, el artículo para el femenino es, si, si, que sería como la, el masculino, el masculino sería DEA, EL, y el tercer género es DAS, DAS, que sería neutral, en español no lo tenemos ese neutral arriba, femenino, masculino, y neutro no hay, es más o menos lo equivalente a LO, o a ESO, algo que sea neutro, que no tenga género, pero lo importante es que vean que la D suena igual, en DEA, DAS, vamos a la letra E, la E también suena igual, pero hay tres excepciones que aquí se van a dar cuenta, los elegantes patos se deslizan sobre el tranquilo lago, pon mucha atención en esta frase y te vas a dar cuenta de estas tres cosas particulares de la letra E. Número 1, ya viste que se escribe IE, pero se dice DI, la E después de la I es muda, o hace que la I se alargue, en este caso DI, suena como una I larga, la E ya no suena como E, suena como I, entonces siempre después, siempre después de la I, la E pierde su sonido y hace que la I se alargue, DI elegantemente. Número 2, y viene la segunda característica de la E en alemán, Gleiten, Gleiten, Gleiten significa deslizarse, se escribe Gleiten, pero se pronuncia Gleiten, porque cuando la letra E va antes de la I, se pronuncia como A, y ven que en Gleiten la E va antes de la I, y se pronuncia como A, Gleiten, es otro ejemplo, Usterreich, 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 Austria, Austria es Usterreich. Con estos dos puntos has aprendido esta relación tóxica que tienen en alemán la E con la I, y que cuando la I va primero, IE, como en DI, la I hace callar a la E, o en donde la E va antes que la I, como en Gleiten, la E se transforma en una A. Número 3, 3, aquí está, tenía las dos cámaras, DI ELEGANTEN, me encanta como el gracias, DI ELEGANTEN, es más de mi sombrero elegante. Ah, pero con las orejeras no queda, joder. gracias. DI ELEGANTEN, ENTEN, GLEITEN, UBA, DEN RUIGENSE, los elegantes patos se deslizan sobre el lago tranquilo, RUIGENSE. aquí la tercera característica la vemos en UBA, DI ELEGANTEN, ENTEN, GLEITEN, UBA DEN RUIGENSE, UBA, por encima de, en UBA vemos que cuando la E está al final de una palabra, antes que la R, en vez de E suena como A, y la R desaparece, desaparece casi por completo, entonces UBA, aquí está UBA. Otros ejemplos serían, por ejemplo, aquí está, Mexicana, Terraija, Austriaco, son ejemplos como la E cambia su sonido por la A, F, la F sí que cambia, y se llama F, no F, F, se le quita la E, pero no cambia tanto en las palabras, miren, por ejemplo, aquí tenemos, DER FLUS, EL RIO, DER FLUS, DER FISH, EL PEZ, DER BEAR, ERGEAR, EL FISHE, EL FLUS, EL OSE, MOLESTA, A LOS PEZES, EN EL RIO, DIN UTRIA, SPILEEN, UN VERSTECEN SIG, FISCHEN DEN ALGEN, INFLUS, LOS, LAS NOTES JUEGAN y SE ESCONDEN ENTRE LAS ALGAS EN EL RIO, aquí está la F, la siguiente letra es la G, 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 en plural G, en alemán, G, 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 G Get, G, 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 avienta el aire para afuera y que en alemán en el sorbo de aire como si fueran a tragarse algo aquí en el fondo en el que light en deslizarse elegante elegante claro no y elegante mente en light en uva ten ruíguense los elegantes patos se deslizan sobre el lago tranquilo a vez de h la casi suena y se llama diferente por ejemplo de aca y el tiburón y hay el primer en el mar usted no tiene más pero tiene a la casa del mar en viena es un bello edificio el edificio y que en su página de internet tiene un tiburón y aquí en mi carta de carta anual en la traje aquí a mi carta con una manita que va a salir de aquí gracias gracias y ahí está el tiburón entonces ya es h de ajay o mejor de ajay fish el pez tiburón porque en alemán nos encanta juntar 23 hay sus que bit hay sus que bit o 12 palabras de culebrón de palabrota que dice en la compu como dice este culebrón de palabra dice este culebrón de palabrota y otra vez una audaz y eléctricidad de trínsula un tv ante que es el chat 79 letras 12 palabras para definir a la sociedad de funcionarios subalternos encargados de la construcción y operación de la central eléctrica de la compañía de transporte de barcos de vapor del danubio existe en austria les mostraré en la lista de reproducción del danubio vayan a la lista de reproducción del danubio que cuando salga este vídeo todavía no va a estar pero después tal vez cuando ustedes lo estén viendo ya va a estar por la gente germanoparlante es experta en formar palabras una palabra de varias palabras cuando estamos en la letra a en la h y la y suena igual se llama igual pero ya está explicado su relación tóxica con la e entonces si no te acuerdas regrese en el vídeo y ve a la e para que refresquen yo yo es totalmente otra cosa que decir jota y en las palabras en alemán suena más como si fuera una doble l ya ya es si yo te pregunto aquí ves hay en usted hay hay tiburones en austria tú me respondes ya en la casa del mar en viena ya en la casa del mar en viena y en la casa del mar en viena aquí otro ejemplo y un piche viven incluso alevines nadan en el río los alevines bueno te acuerdas de hay fish una palabra compuesta hay hay y bueno aquí también un piche y un es joven piche sin peces y un piche joven peste es joven alevines ella ya es lo mismo en alemania español cae es lo mismo y creftigue graben cletran los cangrejos los cangrejos fuertes trepa el la l se llama el al igual que la efe se le quita también la e f el y laxe laigen influx laxe laigen influx los salmones de soban en el río o mejor aún como salmón en el restaurante y gs lax restaurant m m m otra vez quitando la edm en alemán es en las mea el mar el mar no hay en austria bueno en la casa del mar haus desmeres casa del mar que en la segunda guerra mundial de una torre de defensa que haye y mea los tiburones nadan en el par en en es la misma historia de quitar la e a la n en pero sólo su nombre cambia porque el sonido es el mismo ya en las frases y en las palabras es el mismo y nutria la nutria hay no hay no y nutrias y le no festecken si es en alguien incluso las nutrias juegan y se esconden entre las algas en el río o o o o eso aquí y allá y otra utria y otras filen y se las nutres juegan en el lago por cierto nutrien es una palabra en alemán pero la gente aquí casi no conoce la palabra no la la u la u la u la u la u la u fue para mí por varios años muy incierta y exótica pero es en realidad es sencilla las uus de reich las uus de reich la austria las uus de reich la austria y jabe a en uus de reich poletirre que se visto una austria llena de animales una pregunta la misma pregunta de hace rato y ves ayer y no usted reich hay tiburones en austria ya y hauses mere sin bien que la p de a pingüin el pingüino y pingüine padel y hauses mere los pingüinos nadan en la casa del mar pero padel no se usa mucho para decir nada sólo la la traje aquí por la p para nadar se está más y men viven aunque esto de padel ahora está muy de moda estas tablas que son muy de moda en ríos y lagos de austria y se llaman para el borde la q y cuál es la medusa y cuál es piment in house des medes las medusas nadan en la casa del mar pero también como ven la p y la q en alemán no hay mucho más que decir porque son casi igual que el español la era 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 la no r 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 ruy ru y ruy ruy tranquilos y elegante mente ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo elegante? Gracias. Die elegante nentenglighten y adenruigense. Elegantes patos se deslizan sobre el tranquilo lago. La R no es mayor problema para quien habla en español y aprende en alemán, pero al revés sí. Para quienes hablan alemán y quieren aprender español, practiquen decir Raúl practiquen decir Raúl es porque en español la R vibra. R. 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 La R en alemán es más suave. R. Es. No S. Es. T. T. Lago. T. Lago. Die elegante nentenglighten y adenruigense. Elegantes patos se deslizan sobre el tranquilo lago. Otro ejemplo. Spielen. Gar. Die nutrias spielen y se esconden entre las algas en el río. La S suena como en español, pero cuando está una S antes de la P suena como si callaran a alguien. Si callaras a alguien. Sport. Sport es una S antes de la P. Sport. Sport. Die elegante nentengmachensport. Patos elegante nentengmachensport. Die elegante nentengmachensport. La letra S parece una B. B grande. Pero se llama S. Se llama Schaffes S o S. Tiene un sonido de doble S. De dos S en alemán. Por ejemplo, flicen. Flicen. Fluir. Donau flic durch mehrere Länder in Europa. Donau flic durch mehrere Länder in Europa. El Danujo fluye a través de varios países. Otra palabra muy común es Strace. Strace. También me conecta S o Schaffes es Strace. Calle. Calle. Strace. Strace. Klein. Strace. Calle grande. Calle chica. Sienten laufen durch. Strace. Los patos corren por la calle. O un ejemplo con una palabra compuesta que canta en alemán. Passage. Strace. Y que también tiene que ver con nuestro tema de hoy de este video de los animales acuáticos. Passage. Strace. Que pasa. Agua. Pasa. 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 Agua. Strace. Calle. Passage. Strace es como una calle acuática. Tiene como un camino acuático para ser precisos. Pero en realidad se refiere a un río, un canal o un lago navegable por donde los barcos. Theadonau. Theadonau is aine Bascherstrasse. El Danubio es una camino acuático. El Danubio es un camino acuático. La T. La T es en alemán y en español la misma letra. Tastia. Tastia. El animal. Tastia. El animal singular. Titire. 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 Muchos animales. Muchos animales. Tastia. Titire. Tastia. Un animal. Titire. Dos animales. Otra palabra compuesta. Das Basatia. El animal acuático. Palabra compuesta al dos por uno. Basa agua. Tía animal. Basatia. A ver. Esto es o le Basatia. Esto es una Austria llena de animales acuáticos. Ein Tebite. Te, por favor. Uh. Uh. Und. I. Und. Significa I. La letra U suena igual. Die Nutri spielen UND verstecken sich zwischen den Algen in. Las Nutrias juegan I. Und condenen las algas en el río. ¿Qué? Las Algas. Algas. Du und I. Tú y yo. Du un I. Después de la U está esta letra que es un poquito de chistosa decir que es la chistoso como se gesticula. Es como una U queriendo sacar algo desde adentro del alma o queriendo sacar algo detrás de la la garganta. La garganta. Uh. Uh. Ja, ja. Uva. Uva. Sobre. No un sobre de esos. No. Uva. Sobre. Nuestra frase die eleganten enten gleiten uva den ruigense uva den ruigense y madre de lago tranquilo pau esta es la pau pau no ve chica ni uve pau y se pronuncia como f por ejemplo verstecken esconderse como un verbo de esconderse pero das verstecken sería como las escondidas el juego de las escondidas por ejemplo no por ejemplo exactamente el juego das verstecken verstecken es el verbo esconderse das verstecken las escondidas die nutrias spielen un verstecken sich schicken den algen in la frase ya conocida die nutrias spielen un verstecken sich schicken den algen in las nutrias juegan y se esconden entre las algas en el río pero lo importante es que vean como suena la pau la p p p la p la doble u o la doble v llama en alemán p p y se pronuncia como p como p p pero empiezas con la boca abierta es la única diferencia con la ve grande y eso nada más al decir el nombre de la letra porque en realidad al hablar es p p y p p es la diferencia que la ve con los labios ve 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 las vasa en baja austria dicen voz oza 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 como desde vasa hasta con a en como con o muchas palabras en el dialecto de aquí de baja austria las cambian la la a por la oza voz voz voy a preguntar vas vas vos 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 y hay un uster hay ola vas a ti a gis en visto una austria llena de animales acuáticos vas a ti vas a ti vas a ti volen si volen si et vas trinken quiere usted tomar algo vas avite agua por favor polen vas vas pum pisó todas estas preguntas esta letra la 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 se usa para un montón de preguntas como what pero what es vas vas es que en alemán solamente se escriben los símbolos de admiración e interrogación al final bueno hoy en día en whatsapp en facebook doctor no se escribe también nada más el símbolo de interrogación de admiración al final ya no sé dura pero en alemán es oficial no se abre con símbolos ni de admiración de interrogación solo al final ex ex así como esa que te dejó por otro no x ex 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 pero en la práctica taxi es taxi en alemán otra palabra es luxus luxus si nutrias nemen ein luxuriuses taxi las mujeres toman un taxi el pozo box box caja export tar y 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 nutria el gracias of youtube las nutrias miran al gracias of youtube gracias 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 amigas nutrias gracias nutrias z zeta al final está la zeta vizgen entre las nutrias juegan y se esconden entre las algas en el río o site site es una palabra muy común tiempo tiempo die nutrias spielen die ganze site den algen ota spielen die ganze site den algen nutrias juegan todo el tiempo entre las algas nutrias palabra oficial en alemán pero poco no ota viva otro video les voy a explicar la diferencia entre nutrias ota viva ores todos esos animales que vienen de la comadreja chequen todos los videos que les voy a dejar aquí en esta lista de reproducciones animales este es el que trae más contenido educativo los otros son más de entretenimiento gracias 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 a 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